El rey de España El rey de España El rey de España Se encontraban organizando el pueblo Durante la época colonial Donde las damas paseaban Con sus caballeros en la plaza Los vendedores ambulantes Con sus pregones recueltos Cada producto Se encontraban también Festejando este 25 de mayo Los gauchos Mostrando toda su destreza A través de un juego llamado La carrera del sol Mientras el gaucho Tomaba una carrera con su caballo A toda velocidad Debía invocar un palito Pasando por un arco En la sortiza De esta manera Demostraba toda su habilidad Y festejaba también Este 25 de mayo ¡Feliz día, patria mía! Juegos coloniales de 1810 Las carreras cuadreras Se daba inicio en las pulperías Y se apostaba al mejor caballo Con permiso ¡Mis paisanos! En una hora Se largará una cajera cuadrera Cerca de aquí En la estancia De Don Julio Y estoy levantando Unas apuestas Por el caballo El Tobiano Y el Moro ¿Quién da más Por el caballo El Tobiano? ¡Yo! Bueno, don Jacinto ¿Cuánto va a costar usted? Muy bien ¿Cuánto cuesta? ¿Quinientos? Bueno ¿Más todavía? ¿Quinientos más? Bueno, don Jacinto Por el caballo El Moro ¿Quién va a costar? ¡Yo! Bueno, don Santiago ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar? Bueno, pero... Bueno, pero... Pero... ¡Pero! ¿Quinientos? ¡Sí! ¡Eh! ¿Vendió la mitad de sus cienes hoy? ¡Qué bueno! ¿Y usted, don Cristian? ¡Quinientos pesos por... Por el gobierno? Por el Moro Por el Moro Por el Moro ¡Ganen mejor! ¡Vamos! ¡Vamos, la cajera! ¡Vamos, yo, pabó! ¡Vamos, chamo! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, rápido, vamos! Durante la época colonial se realizaban muchos juegos Por ejemplo, la ronda ¿Y cómo se jugaba? Los niños se tomaban de la mano y le cantaban a otros niños que lo elegían como el lobo Cuando terminaba la canción, el lobo estaba preparado Y al oír el final de la canción, salía a atrapar Durante la época colonial, uno de los juegos más practicados era el yo-yo Este divertido juguete estaba compuesto por dos discos de madera Plástico o metal Unido por un pequeño eje centrado Una cuerda iba atada a este eje y se enrolla para iniciar el juego Las reglas del juego consistían en dejar caer desenrollando la cuerda Sostenida por el otro extremo En un dedo de la mano Y luego hacerlo volver a subir enrollando nuevamente la cuerda En 1810, los niños jugaban en la calle con este deporte que era el fútbol Su pelota era hecha de trapo La confeccionaba sus madres De retazo de telas y rellenas con más telas y algodón No había regla de juego Solamente era dando pases con las manos y los pies Y con uno y con otro ya bailamos la voz ¡Hala! La buena feina La buena feina ¡Hala! Mi muñeca de trapo Si se pone a jugar, doble todo su cuerpo, no se le gusta más, si la siento en el suelo, que tú se quedará más, si la llevo arrastrando, un enojo le da. Dormí así, 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 y la hago arrastrar, y se va, se va, se va. Esta es la historia de la suaxela, que fue creada por un monje español, que presentaba el camino al cielo. Aquí me acuerdo de la suaxela. Ahora vuelve. Gracias. 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 El trompo es un juguete de madera con púa de metal, y desde esta punta se enrolla una lienza o cuerda. Después de haber enrollado todo el hilo, el trompo es lanzado con fuerza y técnica para hacerlo girar y girar. Dale, Bauti. Bien, Bauti. Dale, dale, levantalo. ¿Cómo se llama este juego? El juego del ballet. Muy bien. ¿Y cómo se juega? Bien. ¡Gallito ciego que ha perdido una aguja y un dedo! ¡Mamí! Girar tres vueltas y lo encontrarás. ¡Ay, ay! ¡Ay, bueno! ¡Qué, dale! Bueno, ahora busca. Dale, dale, dale. Busca, busca. Dale, busca. ¡Venja! 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 Dale, Bauti. Jabil dale, venjaa 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 que? ah, que quiere encontrar venjaa venjaa nooo escucha a vos donde te habla Benjamil Benjamil Este juego se llama el juego de la soga Y se jugaba con dos equipos y con una soga Y el que cruzaba, el que cruzaba, la línea central, la nave Y el que soltaba, la soga Chao ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria!